¡Suscríbete al canal! Descontado a los primeros metros de la prueba, en la vanguardia el 9 con cabeza de ventaja sobre el 7, la tercera ubicación se viene desempeñando por dentro el 1, a dos cuerpos la cuarta ubicación para el 8, más atrás lo viene haciendo el 4 y el 11. Las competidoras dejan atrás el poste marcatorio de los 800 metros, continúa enseñando el camino al 9 con cuerpo de ventaja sobre el 7, la tercera ubicación por dentro para el 1, abierto viene ganando terreno el 8, más atrás lo viene haciendo el 11. Ya en mitad de codo, sin variantes, continúa enseñando el camino al 9 con cuerpo en medio de ventaja sobre el 8, abierta viene ganando posiciones el 11, más atrás lo viene haciendo el 7, el 1 y el 10. Las competidoras de la undécima carrera premio Galeazo, vuelcan el codo hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se mantiene en la vanguardia el 9, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, por el centro de la pista viene cargando el 11, por dentro el 1, desde el fondo lo viene haciendo el 8 y el 4. Últimos 220 metros de la prueba en la vanguardia el 9, con 3 cuerpos de ventaja sobre el 7 que entra fuerte, desde el fondo lo viene haciendo el 4 por dentro del 1. Últimos 50 metros de la prueba en la vanguardia el 9, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 que entra fuerte en el final, pocos metros para el disco. Es intensa la lucha en la delantera entre el 9 y el 7 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.